Lorena del Castillo antes de iniciar su carrera como actriz fue participante del certamen Nuestra Belleza Jalisco en la edición celebrada en 2007 representando a su ciudad natal, Zapopan. Lorena es egresada del Instituto de Ciencias de Guadalajara y del CEA de Televisa. Luego ha fomentado sus estudios en diversos talleres actorales, destacando el del maestro Fernando Piernas. Estudió un curso de realización cinematográfica para la comprensión del arte detrás de cámaras y diversos cursos de guionismo. Su carrera se ha desarrollado principalmente en el teatro. Su primer trabajo profesional fue para la UNAM en la obra La Tempestad, encabezada por Ignacio López Tarso en el Juan Ruiz de Alarcón y ha participado en distintos montajes teatrales. Uno de los más emblemáticos, por ser la primera vez que el CEA ganaba el premio, fue en la obra de teatro Palomita Pop, Apuntes sobre la Inmediatez, obra ganadora del Festival Internacional de Teatro de la UNAM. En telenovelas también ha participado, destacando entre ellas su papel de Ileana Soddy en Amor Bravío, y su mayor oportunidad en El Señor de los Cielos como Evelyn García. Igualmente ha tenido participación en telenovelas como Ni Contigo ni Sin Ti y La Fuerza del Destino, entre otras. Su trabajo también se extiende al cine. Ha realizado aproximadamente 15 cortometrajes independientes. Actuó en la película «Entre sombras» y próximamente se estrena comercialmente su película «Desde el Más Allá», en donde interpreta a Claudia. Estudios. Egresada de la carrera de tres años en el Centro de Educación Artística, CEA. Curso «El Éxtasis de la Burla», impartido por Roberto Duarte. Curso de guionismo cinematográfico impartido por Paula Prieto. Cuatrimestre de la carrera de realización cinematográfica en Indy. Curso de guion impartido por Coco Levi. Fernando Piernas. Módulo 1. Televisión. Ileana Soddy de Amor Bravío. Participaciones protagónicas en el programa unitario «La Rosa de Guadalupe», «Mis Narco», «El Club de las Flores» y «La Sombra del Pasado». Participación especial en el vídeo oficial «Un alma perdida» de Ana Bárbara para Mujeres Asesinas. Dirigido por Salvador Cartas. Participación en el concurso «Nuestra belleza» Jalisco 2007. Los héroes del norte «Los héroes del norte». Participaciones antagónicas en el programa unitario «La Rosa de Guadalupe», «Un cachito del corazón», «Vivir para amar» y «Caramelos». Melina, «Qué pobres tan ricos». Participación antagónica en «Como dice el dicho». Evelyn García en «El Señor de los cielos 3» y «4». Leonor Berum en «Te hasta que te conocí». Participación protagónica para «Un día cualquiera». Dirigida por Fernando Corres. Teatro «Miranda en «La tempestad» de William Shakespeare». Dirigida por Salvador Garchini y encabezada por Ignacio López Tarso en «El Juan Ruiz de Alarcón». Creadora de «Palomita Pop» dirigida por Edson Martínez. Ganadora del Festival Nacional e Internacional de Teatro UNAM. Categoría C2. En «Brazos de otra» dirigida por Charlie Mújica en «Café 22». La silla de Julieta Robé en «El Centro Cultural de la Diversidad». Monólogo «María Boizzec» para «El Foro Shakespeare». Sepia de Luis Santillán para «El Foro». Así que pasen cinco años. El laberinto. Dirigida por Eduardo Ser. En «El círculo teatral» «Maldito amor». Dirigida por Jesús Delgado. En «Americana». «No apagues la luz». Dirigida por Santiago Barbosa. Teatro en corto. Cine. Cortometraje «Alberta Piscina». Largometraje «Ca entre sombras». Claudia en el largometraje «Desde el más allá». Rosaura en el cortometraje «Rosaura». Phil Angluck «Landé Vida 17». Personaje Anápolar. Domingo 7 «Rol Protagónico». Fashion Films promocionales para el gobierno de Huasca. Fashion Films «Raven». Cortometraje «La Otra María» de Julio Bercelli como «La Chiva». Cortometraje «Alfil de Dama». Cortometraje «Solitude» de Henry Bedwell. Cortometraje «Albin». Gracias.